¡Suscríbete al canal! En lugar de ser nosotros los cazadores de vampiros, somos los malos, ¿vale? Tenemos que defendernos de ellos. Está guay, tenemos que defendernos unos ataúdes y vamos invocando, pues, enemigos, ¿vale? Y estos enemigos tienen como un coste que tienes que ir consiguiendo matando a los héroes y demás. Está guay, ¿vale? Está bastante lindo. Es un juego, a ver, un juego corto, un juego muy petit, pero está lindo, la verdad que está bastante guapo. Mira, la Game Jam de GMTK, que es un canal de YouTube que yo sigo mucho, y no sé si fue el ganador o qué, pero está bastante guapo. Por cierto, esta no, este no debería estar como más resaltado en rojo o algo así, ¿no? Yo lo pondría en rojo, resaltaría mucho más. En fin, cuando le de aquí, empecé la partida, así que... Tiene música, solo que está muy alta, ¿vale? La música del juego está altísima, no hay menús, simplemente, pum, para adelante la partida. Y está guapo, ¿vale? Tenemos que defender estos coffins, estos ataúdes, ¿vale? Este es el primero de todos. Por aquí van viniendo los héroes. Y tú vas invocando héroes, héroes, bichos, ¿vale? ¿Veis? Van llegando, cada vez son más fuertes. Y tú simplemente, pues, les vas combatiendo con esto. A medida que consigues cristalitos, estos cristales creo que los consigues cargándote a estos tíos, ¿vale? Cuando muere uno, consigues cristal y con los cristales invocas enemigos más fuertes. Mira, ahí me han dado nueve, murciélagos. Ya me quedé sin manar. ¡Oh, ha llegado! ¡Mátalo, por Dios! ¡Muerto! ¿Cofre? Está un poco alto, un segundo. ¿Mejor? A ver, ¿qué es esto? Unidad, unidad y unidad. ¡Cofre trampa! Es explosivo, ¿no? Esto es una unidad... ¡Ah, me lee! Explota cuando muere. El cofre trampa me llama, ¿eh? Voy a pillar el gordete. ¿Cuánto cuesta el gordete? ¡20! Vale, ya me quedé sin pasta. ¡Sí! Me he galentado, creo, ¿eh? Unit wish. Vale, esto es un fantasmita. Dispara bolas de fuego. El de antes. Fantasma. Puede moverse a través de obstáculos y periódicamente se vuelve invencible. Cuesta 5. A ver. Ah, el tío explota, ¿no? ¿Cómo te cargas a ese tío que explota? Pues con otros que exploten, ¿no? Oye, ¿ese tío es un boss o qué? ¡Loco! Un poco cheto eso. ¿Por aquí? ¡Muerto! Me rompen el primer ataúd ya, ¿eh? Daño del murciélago aumentado un 50%. Y del fantasma otro 50%. Voy a pillar el murciélago, que es mucho más barato. Lo que pega el murciélago, ¿eh? Me han roto el primer ataúd. Es muy difícil. Vida del boomer aumentado un 50%. Vida de los slimes un 50%. Golem. Extremamente lento, pero muy poderoso. Voy a aumentar el daño del blob. Daño del fantasma. Velocidad del blob. Un 10%. Daño del blob otro 50. Minotauro. Espérate, el blob. Lo que igual lo mejor es aumentarles la vida, ¿no? Ojalá pueda pillar aumento de vida, tío. Es que, ¿veis? A pesar de todo, son demasiado lentos. Las bobozas son muy lentas, a pesar de todo. Perdón, muy lentas, no. Muy débiles. Ese es realmente el problema, ¿no? No puedes spawnearlos a su lado. O sea, en la luz de los héroes no puedes. Más velocidad. A ver el cofre de trampa. A ver cómo es. Joder, me va a romper otro taúd, tío. Me rompe otro taúd. Es muy difícil. Minotauro. Vida de los fantasmas. Daño de los murciélagos. Vale. Más daño de los murciélagos. Sí, señor. Nah, estoy jodido, ¿eh? La cantidad de héroes que vienen, pero ¿qué está pasando? Hay que subir la vida de los slimes, de alguna manera. Son un truño, ¿eh? Los slimes. Este es el último taúd. Estoy jodido, ¿eh? Los slimes pegan bien, pero... Vida de los minotauros. ¿Qué es esto, cabrón? Esto es muy difícil. Game over. ¿Habrá algún tipo de progresión? Nah, no creo. Imposible. 40.000 puntos. Y vuelves a empezar. Es así sencillo, ¿vale? Es un juego bastante sencillo. Es simplemente para picarte con algún compañero o con algún amigo. A ver quién saca más puntos y todo el tema. A ver, ¿cuánto puedo hacer ahora? Que ya he pillado un poquito más la mecánica. Creo que no puedes dejar de spawnear enemigos. Es constantemente, ¿vale? Mueves la cámara con WSD. Pero se mueven muy rápido, ¿no? Los... Los héroes enemigos. Mira qué rápido llegan. Vale. Uno menos. Daño de los slimes. Instantamente ganas 100 gemas. Venga. Los slimes quitan el doble. Son más débiles, pero quitan el puto doble, ¿eh? A ver qué pasa. Hostia, el explosivo. No me jodas. El pavo explosivo, tío. Los pobres slimes ni llegan. Bien. Qué paliza estoy metiendo ahora, ¿eh? Velocidad de estos o zombies. Zombies. Había los zombies. ¿Cuánto daño eran los zombies? Son una mierda los zombies, tío. Ah, que las gemas las recojo yo, coño. Me acabo de dar cuenta. Soy imbécil. Oye, el que explota es una fumada, ¿eh? El zombi que explota me parece una fumada. Mira el golem, a ver. Minotauro. Vida de este tío. Gemas, 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 gemas. ¿Cuánto pegan los golems? Parece que hacen daño los golems, ¿eh? Velocidad de los tíos estos. Más golems. Son demasiado lentos. Pero escúchame, ¿eh? Con qué facilidad me matan. Velocidad del golem. Más daño el golem. Más daño el minotauro. A ver aquí. 100 gemas. Muerto también. Eh, la vida del blob. Bien. La vida del blob me mola, tío. Pero aún así no llegan mis tropas. Joder, ¿cómo me borran? Pero, ¿cómo se supone que te pasas este juego? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo te pasas esto? Voy a dejar de poner power-ups en los blobs. ¿Vale? Parece un clicker este juego. De lo que me estoy dejando el ratón aquí. Gemitas, gemitas. Qué rápido llegan al... Al este. ¿No te da cuenta? Llegan súper rápido, tío. Llegan súper rápido al ataúd. El daño a los blobs. Por ahora está bien. ¡Uy! Venga. Voy a dejar de dar mejoras a los blobs. Tres segundos después. Lo sé, lo sé, callaos. A ver, coño. ¿Qué ha pasado? Ha elegido el fantasma, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Can spawn del... Ah, vale. Creo que me están dando algo. Vale. Defendiós de eso. Nah, el primer ataúd está muerto ya. El primer ataúd... Vida. ¡Vida! ¡Uy! ¡Los golems! Están rotos los golems, ¿no? Más vida de los golems. Esto pinta infinitamente mejor. Daño de los golems. Más... Más daño de golems. En cuanto tenga un golem, casteo un golem. ¿Sabes? Hostia, ¿qué es eso, tío? Ese daño de área ahí. Velocidad de los golems. ¿No puede ser reroll o algo? Puto juego, ¿eh? Es un vicio realmente. Pero es dificilísimo. Los goles son ultra lentos, pero... Revientan. ¿En serio ya llegaron al ataúd? ¡Ah, tío! Gemas, para poder invocar más golems. Vida de los golems. Cofrecito. Movilidad de los golems. Gemas. Gemas. Movilidad de los golems. Vais a morir. Joder de la gran puta. Daño a los golems. El concepto está genial, ¿eh? Si esto lo trasladasen a Steam, con una versión mucho más pulida. Espero que lo hagan, ¿eh? Hostia, los golems van a pegar una paliza. Los golems van a reventar a todo el mundo. A ver si les alcanzan, porque son lentos de cojones. Movilidad de los golems. Esto es el juego, ¿eh? Vida de los golems. Gemitas. Ay, los que explotan. Como los odio, ¿eh? Más gemas. ¡Hostias! ¿Qué tira este? Esas hachas gigantes. Más vida de los golems. Más daño de estos tíos. Mamá, la paliza. La clave es llegar a este punto, ¿eh? Con los golems chetadísimos. ¡Me han borrado todos los golems! ¡Pero si tenía los golems que eran inmortales! Yo creo que el enemigo escala muy rápido, ¿eh? Gente, 85.800 puntos. ¿Tú cuántos puedes hacer? Vente al Discord y cuéntamelo, ¿vale? Dejate una capturita por allí. A ver. ¿Cuántos puntos podéis hacer vosotros? Yo, 85k. Lo dejo por aquí. No hay mucho más. Es un juego bastante sencillo. Bastante chill. Bastante chill. Para echar el vicio con algún colega. Algún pique. Y poco más. Os dejaré toda la información del juego en la descripción. Si queréis probarlo. Y la verdad. Si este juego lo trasladasen a Steam. Le metiese más profundidad. Lo equilibrasen más. Más mapas. Más ítems. Más todo. Reliquias también estaría guapo. Les puede quedar... Puede ser un juegazo, ¿eh? Es como un reverse del género Or Survivor. Y también del Vampires. Que en particularmente me ha encantado. En fin. Y a ti también. Dejate un pedazo de like. Y nos vemos, ¿vale? Chao. Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale? Y nos vemos, ¿vale?